Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver la reseña del BeetleZone 2018. Agradecemos a nuestros amigos de Fersan Motors por las facilidades para grabar este video. El BeetleZone cuenta con faros V-Zenon con luz de marcha diurna en tecnología LED. Faros de niebla con función de curva estática. EMPLEMAS LATERALES SON Retrovisores ajustables eléctricamente y calefaccionables Con sistemas de detección de puntos ciegos Escape con doble turbo visible techo corredizo panorámico con ajuste de altura Rines de aluminio de 17 pulgadas Woodstock con llantas 215 55 R17 bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero volante multifuncional en piel con ajuste de altura controles de audio y de navegación del menú iluminación del tablero ajustable Sistema de audio con 8 bocinas con radio AM, FM, Bluetooth para telefonía y audio entrada auxiliar, entrada USB MP3 pantalla de 6.5 pulgadas luces de lectura espejo de vanidad con luz descansa brazos central delantero con portaobjetos botón de encendido tomacorrientes y entrada auxiliar y USB tablero en acabado Equalizer pedales en aluminio cepillado vestiduras de asientos en tela sound cinturones de seguridad de 3 puntos en la parte trasera tomacorrientes en la parte trasera y portavasos motor 2.5 litros con transmisión manual de 5 velocidades y automática Tiptronic de 6 con 170 caballos de fuerza sistema de anti bloqueo de frenos ABS sistema de control de tracción y sistema de control electrónico de estabilidad si te gustó nuestro video danos like recomiéndanos con todos tus conocidos no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video a ver que otro auto reseñamos hasta luego i got a realize that you 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 you